Vamos a hablar del peronismo, de Perón, por lo menos hacer una mención a este tema porque yo creo que el último gran político de la Argentina que tuvo nivel para predecir cosas que hoy están pasando una mirada nacional, internacional importante que nos ubicaba y nos ponía enseguida que él hablaba en encuadre, en contexto, quiero decir, nacional e internacional de esos no hay, no hubo desde el 70, 50 años, lo cual no deja de ser grave. Algunos me van a decir y saltar a la yugular rápidamente, sí, bueno, pero Cristina y Néstor, sí, Cristina y Néstor está bien y yo fui funcionario del gobierno de Néstor y parte del gobierno de Cristina en el área de comunicación, en Canal 7, en Telesur, en Radio Nacional y feliz de las cosas que se hicieron. Pero un perón no sale todos los días como no sale un Fidel Castro, De Gaulle o los grandes líderes políticos que marcan historia. Y lo más grave de esto es que a 50 años el legado de Perón, que lo podemos discutir con mucha tranquilidad y amplitud, no se hace carne en ninguno de los dirigentes sedicentes peronistas hoy que están en la oposición. Hace un rato hablábamos de la charla que tuvimos con Kicillof, Kicillof es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, asume el rol como gobernador, no tiene representación en el Senado de la Nación y en diputados, sí, a través de lo que fue los candidatos de Unión por la Patria, pero no tiene esa voz. Él la levanta como opositor, como gobernador y ha dado muestras dialogando con otros que son dialoguistas con el gobierno y también asumiendo posiciones coherentes, sin estridencia desde la provincia, no son tiempos para hacerlo. Pero digo, los senadores y diputados nacionales y muchos gobernadores no son oposición a mi ley y me duele cosas que Cristina Fernández de Kirchner dice y reitera y su hijo también de que ellos quieren que le vaya bien a mi ley, porque si le va bien a mi ley, le va bien al país. O mi ley es un peronista disfrazado de anarco capitalista o los que dicen eso están equivocadísimos. Si el tipo te dice que va a voltear el Estado, el tipo te dice que está en contra del comunismo, del socialismo y todo lo que tiene que ver con... te está diciendo lo que va a hacer y lo está haciendo. Cerró Telan, cerró Telan, no jodamos. No es agencia de noticias, ahora va a ser una agencia de venta de publicidad. ¿Con qué lo hizo? Con el DNU, con la ley base, ¿con qué lo hizo? Lo hizo. ¿Y dónde está la oposición? En los sindicatos, está bien, el Cipreva, la Fatprense, opusieron. Pero cuando él lo cerró, lo cerró y ya muchos trabajadores se arreglaron porque no les quedaba otro remedio que aceptar una indemnización o no tener trabajo. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, no tiene oposición. Por eso digo que del legado de Perón, sacando Axel, que lo hace con dignidad, la gobernación de la provincia de Buenos Aires, y está enrolado dentro del peronismo, diputados, senadores y la que aparece como la líder del espacio, si dicen estas cosas creo que confunden a la gente. Entonces, no hubo oposición al RIGI, no hubo oposición a la ley base, no hay oposición al DNU, porque eso se construye. Decir y votar en contra está bien, por eso nadie los puede condenar a los diputados que votaron en contra y a los senadores que votaron en contra. Pero una construcción alternativa de la principal fuerza opositora que tiene 20 veces más diputados y senadores que lo que tiene mi ley, quiere decir que ahí está fallando la política. No se está construyendo en estos seis meses una política de oposición como debería ser con la construcción de un proyecto. El candidato a presidente se borró. Imagínese AMLO cuando perdió las elecciones en México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué hizo? ¿Se fue a la casa? No. ¿Trabajó para una gran multinacional? No. Comenzó a hacer un gabinete entre las sombras, hizo oposición y construyendo políticas, sosteniendo las políticas que él llevaba como candidato. Claro, Massa no llevó políticas que se opongan demasiado a esto que hace mi ley, entonces no las puede sostener. Y lo digo con tranquilidad y sin que nadie se ofenda. Por eso digo, no hay oposición. Hay una oposición amigable, que esto es lo que dicen los medios, para aquellos que se venden, que trafican sus posicionamientos políticos. Y los que deberían asumir un posicionamiento político no tienen creatividad, no tienen idea de cómo se hace oposición a un gobierno de las características del que lleva adelante mi ley. Y para terminar, cierro con lo que decía en el audio don Alfredo Calcaño. No hay hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis de Cristina en una hora y pico que da en un canal joven, manejado por un joven que ahora anda de novio con una famosa y que pareciera ser la voz del peronismo cristinista? ¿Cuál es la hipótesis de Cristina? Lo único que ella sigue planteando, y está bien que lo plantee, que hay que hacer todos los argentinos y todos los dirigentes juntarse para ver qué hacemos con la deuda externa que no tiene solución y terminar con el bimonetarismo. Esas fueron las dos propuestas que ello hizo ayer, reiterando lo que hizo en el documento de 30 páginas. Digo, ¿eso? ¿Se imaginan a Perón diciendo nada más que eso cuando se le exigía que hiciera prácticamente la revolución y hizo la revolución más importante de la Argentina construyendo un estado de bienestar con características propias? Claro, no hizo el socialismo, pero hizo un estado de bienestar con características propias. Así como los chinos dicen que ellos tienen un socialismo con características propias, bueno, Perón hizo eso. Y todavía no las terminaron de destruir. Por eso, si uno es peronista, no puede decir, esperemos que a mi ley le vaya bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!